Feria, Fiesta y Tradición 2020 El documental es presentado por cortesía de Mamá Coneja Seguros Morales Joyería El Troquel Laboratorios Martolab Mariscos y Carnes Pablo Del 25 de Septiembre al 23 de Octubre A través de Diario El Volcán y Enlaces Zapotlán Feria, Fiesta y Tradición 2020 Cuadrilla de Sonajeros del Divino Niño Jesús Fue fundada el 24 de Octubre del 2001 Los fundadores son los niños Carelli y Sarai Castillo Palacios Y Raúl Salvador Castillo Palacios El jefe de cuadrilla es Salvador Martín Castillo Farías Las cuadrilleras son Celina Magdalena Palacio Solano Y Norma Beas Maciel El pitero es Rogelio Solano Lucía Esta cuadrilla desde su fundación Tuvo como objetivo Integrar a puras mujeres El color de la sonaja que portan para danzar Es amarillo con azul El traje con el que danzan el 23 de Octubre Es una combinación de color amarillo y azul Y el sombrero que portan es estilo campesino Este sombrero es único en las cuadrillas de sonajeros Pues no está adornado ni decorado con piedras y perlas brillosas Feria Fiesta y Tradición 2020 El documental es presentado por cortesía de Mamá Coneja Seguros Morales Joyería El Troquel Laboratorios Martolab Mariscos y Carnes Pablo Del 25 de Septiembre al 23 de Octubre A través de Diario El Volcán y Enlace Zapotlán Feria Fiesta y Tradición 2020